Después de todo lo que me has hecho Yo ya no quiero saber más de ti Y tus historias yo no las creo Fuiste una mala mujer Y fuiste mala conmigo De ti ya no quiero saber Anda y da la media vuelta Agarra tus cositas y vete de aquí Y fuiste mala conmigo De ti ya no quiero saber Anda y da la media vuelta Agarra tus cositas Y vete de aquí Después de todo lo que me has hecho Yo ya no quiero saber más de ti Y tus historias yo no las creo Fuiste una mala mujer Y fuiste mala conmigo De ti ya no quiero saber Anda y da la media vuelta Agarra tus cositas Y vete de aquí Y fuiste mala conmigo De ti ya no quiero saber De ti ya no quiero saber Anda y da la media vuelta Agarra tus cositas Y vete de aquí Y vete de aquí